Música Los ojitos enamorados de Tori Costa durante los últimos días no lo pueden negar, se encuentra feliz y pleno después de los meses difíciles tras su ruptura con Adamari López Y la reina de belleza Evelyn Beltrán es la culpable de haber devuelto la sonrisa al bailarín español Mientras que Toni Costa se derrite en romanticismo, a la mexicana también se le escapa la miel por los poros y compartió un significativo mensaje que indica que su corazón también atraviesa un maravilloso momento junto a Toni Todos merecemos sonreír, todos merecemos ser felices, todos merecemos ser amados, compartió desde sus historias También desde ella dejó ver una imagen suya, disfrutando de las clases de Zumba en la que su novio triunfa como instructor Un detallista Toni Costa sorprendió a su novia con una factuosa fiesta sorpresa en la que no faltó un detalle, algo que ella quiso compartir en sus redes porque ya no tiene motivos para esconderse más Están muy enamorados y el sol no lo pueden tapar con un dedo, felicidades preciosa mía Sumó Toni Costa al video compartido por Evelyn Beltrán Mientras que Toni Costa celebraba feliz el cumpleaños de su nueva pareja en Miami Adamari celebraba a su vez en casa el cumpleaños de su querida amiga Carlas Monroy Quien sopló las velas junto a Alaya, ya que ambas cumplen con pocos días de diferencia También durante el fin de semana llegó a Miami la mamá de Toni Costa Doña Carmen, la yaya de Alaya, algo que llenó de felicidad a la antigua familia Lope Costa Ya que todos aman a la abuelita española Adamari y Toni continúan luchando por mantener una relación cordial y madura por el bienestar de su hija En más de una ocasión, ambos han mencionado que el bienestar de Alaya es su total prioridad